Hola, hola, hola Uy, uy, hola ¡Hurra! ¿Qué me dice? Tiene una burra del muy orejón Tiene la misma mirada que tú A veces rebonde igualito que tú Tiene la misma mirada que tú A veces rebonde igualito que tú ¡Eh! ¡Hurra! ¡Yeah! La buzónica tiene carropatos Y tiene cuarentas en la cuatro patas Tiene la misma mirada que tú A veces rebonde igualito que tú Tiene la misma mirada que tú A veces rebonde igualito que tú Y cuando se agachita con emisiones Y cuando se agachita con emisiones Tiene la misma mirada que tú A veces rebonde igualito que tú A veces rebonde igualito que tú A veces rebonde igualito que tú ¡Hurra! 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 Y yo te corabora del muy orejón Te pintarriendo esa molla en el tono Tiene la misma mirada que tú A veces rebonde igualito que tú Tiene la misma mirada que tú A veces rebonde igualito que tú ¡Hurra! 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 ¡Hurra!